Esto No me digas que no A ver No, reprobado Tres No le puedo poner un tres Tengo comentarios Voy a sentir mal Pero no me gustó nada ¿Por qué le pongo baja nota Al tema anterior? Siento que Lo escuché 70 veces No me sorprendió en nada Y es muy mal de lo mismo O sea, es No sé No me gusta nada